Se vienen los boricua, luego de que los conductores de su desguerra retaran a los competidores de Guerreros Puerto Rico, los conductores decidieron responderles con todo a los peruanos. Querida amiga Johanna San Miguel, todo lo que pretendan hacer nosotros lo hacemos mejor. Nosotros sencillamente lo hacemos mejor. Por lo tanto, si no entiendes, te voy a explicar, te voy a hacer un mapita. Acá en Puerto Rico hay mucho restaurante peruano, lo que significa que tu receta hace rato la superamos. Busca Puerto Rico como uno de los mejores destinos gastronómicos y edúquese. Busca Puerto Rico como uno de los mejores destinos gastronómicos y edúquese, dijo el conductor boricua en referencia al ceviche peruano. Nosotros lo superamos a ustedes en dos años. Ustedes este año salieron a competir dos veces y las dos veces han perdido. Ustedes solamente le han ganado a Colombia y nosotros le ganamos dos veces. Y los barrimos a ustedes aquí hicieron el ridículo. Un ridículo nacional. Ustedes están empolvados, pero tranquilos. Ustedes no saben el huracán que les va a pasar por encima con todo y sus nueve años. Señora Johanna y Jampiero revelaron los conductores. ¡Aceptamos la invitación y con las reglas de ustedes, la altura, nosotros no somos llorones! ¡Aceptamos la linda invitación que nos hicieron! ¡Nosotros no nos lloramos! De esa manera, Puerto Rico está seguro de que se llevará la copa en el reality peruano. Recordemos que ya fue ganador una vez en su país y ahora la revancha será en Esto es Guerra Perú. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break.